¿Qué pasa con el correr del tiempo? ¿Qué pasa con el correr del tiempo? La erupción de la máquina al vapor produce un quiebre en aquella forma de producir y se empieza a producir en gran escala y se empieza a necesitar grandes masas de asalariados, grandes masas de empleados. Y se conoce el sistema de camas calientes, es decir, viene mucha gente del campo y se instala en la ciudad a trabajar en estas fábricas florecientes que florecían gracias a la revolución industrial. Estas grandes masas de trabajadores asalariados malvendían su trabajo, es decir, su fuerza de producción, se la vendían al capitalismo, a los capitalistas, a los burgueses, y esto produjo una masa de asalariados y condiciones de trabajo de absoluta explotación. Es así donde empiezan a surgir los movimientos obreros, donde los trabajadores empiezan a agremiarse, a agruparse y a reclamar otros derechos que no habían sido previstos en los derechos humanos de primera generación. Derechos de condiciones dignas de trabajo, jornada reducida de trabajo, reclamaban una jornada de 8 horas, reclamaban un domingo sin trabajar, reclamaban el sábado inglés, que solamente se trabajaba sábado mediodía, vacaciones pagas, igual remuneración por igual trabajo, toda una serie de reivindicaciones vinculadas a los derechos laborales. También en ese entonces surgen otros reclamos del movimiento obrero que tenían que ver con la salud. Esto de haberse mudado del campo a la ciudad, de estar en la ciudad en condiciones de hacinamiento, de explotación, llevó también a reclamar del Estado más participación en lo que era la salud. Entonces también surgen reclamos en relación a la salud, también a la educación de los chicos, de sus hijos. Y es así que se forma el movimiento obrero internacional o internacional de los trabajadores, la organización internacional de los trabajadores. Que deviene finalmente en lo que se conoce como el manifiesto del Partido Comunista, redactado por Carlos Marx y Federico Engels, a pedido del Internacional Socialista de los Trabajadores. Estos derechos humanos que se conocen como derechos humanos de segunda generación son también derechos humanos arrancados, obtenidos al Estado. Al Estado que en aquel entonces se llamaba Estado Gendarme, porque ese Estado Gendarme que surge de la Revolución Francesa en 1189 era un Estado limitado a garantizar a los sectores de la burguesía la libertad de elegir, la libertad de comercializar y no mucho más. Y la protección de la propiedad privada. Entonces empieza a surgir una nueva teoría de Estado, de un Estado de bienestar, de un Estado que además de ser un Estado Gendarme, un Estado Napoleónico, un Estado Policíaco, cumple otras funciones. Dar salud, educación, garantizar las condiciones de trabajo. Es así que algunas constituciones, la primera de ellas, la Constitución de 1917 de México, producto de la Revolución Mexicana, consagra por primera vez estos derechos que venimos hablando de segunda generación. Por supuesto que la Revolución Bolchevique lo plasma en su Constitución de 1919 y ahí empieza a surgir todo un movimiento que se llama el Constitucionalismo Social. Es decir, las constituciones que pensaron a dictarse en los distintos países, no solamente de Europa sino también de América, empezaron a plantear esto de que no podía solamente garantizarse los derechos a libertad de comercializar, a libertad de elegir, ser elegido, sino que las constituciones tenían que poner y reclamar al Estado otras funciones de tipo social. Es así que surgen los derechos políticos, además de los derechos políticos y civiles, los derechos más vinculados a lo económico, a lo cultural y a lo social. En nuestro país, esto surge por primera vez en el año 49, la Constitución de 1949, Constitución sancionada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y que es derogada con el golpe de Estado de 1955. El golpe de Estado de 1955 deroga esta Constitución, que tenía todos estos derechos, pero sí rescata un solo artículo, que es el famoso artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en donde sí están consagrados estos de los derechos laborales, igual remuneración por igual tarea, vacaciones pagas, las licencias, etc. Estos son los derechos humanos de segunda generación. Estos son los derechos humanos de Juan Domingo Perón